hola jóvenes esta es nuestra primera clase de farmacología entonces vamos tenemos que empezar desde las bases vamos a hablar sobre los principios básicos de la farmacología y quisiera decirles desde ahora que farmacología es una materia que requiere mucho estudio hay momentos en que se pone un poquito tediosa pero tenemos que necesitamos estas bases para poder llegar a la parte interesante si no no van a entender la parte interesante entonces vamos a empezar pues en los principios básicos de la farmacología que la farmacología es la ciencia que estudia los productos farmacológicos o las sustancias químicas y estudia además sus efectos biológicos su composición de dónde provienen y sus propiedades químicas la farmacología es una rama de la biomedicina porque estudia los efectos biológicos y qué tan efectivos son los fármacos sobre las personas jala conocimientos de muchas otras ramas de muchas otras áreas como son la medicina la bioquímica la enfermería odontología veterinaria química etcétera de varias áreas va a bajar conocimientos así es que espero que les haya ido bien en química en en la escuela en la secundaria en la prepa prueba los fármacos y mide su nivel de efectividad y toxicidad verdad porque si un medicamento es muy efectivo pero es muy tóxico pues no sirve y si no es tóxico pero no es efectivo pues tampoco sirve tiene que haber un equilibrio entre esas dos propiedades de un fármaco la farmacología tiene varias ramas hasta la farmacodinamia que estudia cómo los fármacos afectan al organismo va a haber una clase completa de eso más adelante la farmacocinética que estudia cómo el organismo reacciona frente a los fármacos y fíjense son dos cosas este los fármacos cómo afectan al organismo y esto la farmacocinética es cómo el organismo reacciona frente a los fármacos la farmacología terapéutica que estudia los productos químicos en relación al estado inmunológico biológico microbiológico y conductual que influyen sobre la enfermedad nada más y nada menos ahora lo estamos viendo con la epidemia del COVID verdad que es se están probando diversos medicamentos para que ver si efectivamente son sirven para el manejo de esta enfermedad la neurofarmacología que estudia las sustancias que afectan al sistema nervioso central y las vamos a ver durante el transcurso de nuestro semestre de nuestro cuatrimestre y la farmacología molecular que estudia las características bioquímicas y biofísicas y entre la regla y la relación entre el fármaco y el organismo la farmacodinamia o farmacodinámica es el estudio el efecto del fármaco en el organismo no lo olviden esto es bien importante en relación a la farmacodinamia nos tenemos que hacer tres preguntas siempre cuál es el mecanismo de acción de este fármaco en el organismo qué receptores activa el fármaco en las células, qué otros efectos tiene el fármaco, además de su efecto terapéutico, puede tener efectos nocivos, efectos tóxicos, efectos secundarios, efectos indeseables, entonces, qué otros efectos tiene el fármaco. La fármaco cinética, que se abrevia como PK, es el estudio de los procesos que se activan en el organismo en presencia de un fármaco, o sea, aquí, en relación a la fármaco cinética, nos debemos de hacer estas preguntas, ¿Cómo penetra el fármaco en el organismo? ¿A dónde se dirige una vez que penetra? ¿Cómo procesa el organismo el fármaco? ¿Y cómo elimina el organismo este fármaco? Entonces, esto es fármaco cinética. Entonces, fíjense, por ejemplo, la fármaco cinética, ¿Cómo el fármaco? ¿Cómo ingresan? Nosotros nos tenemos que guiar por esto. Entonces, A es absorción, D es distribución, M es metabolismo, E es excreción. Entonces, fármaco, ¿Cómo entra la absorción? ¿Cómo va a entrar? ¿Verdad? Aquí, en este caso, es una cápsula, va a entrar por vía oral. Luego, ¿Cómo se va a distribuir? ¿A dónde se va a dirigir? ¿Quién lo va a transportar? ¿Hay proteínas o hay transportadores especiales? O sea, una vez que llega al tubo digestivo, ahí se va a absorber y se tiene que distribuir. ¿Y a dónde se va a ir? Luego, la M, metabolismo, ¿Cómo se va a transformar? Prácticamente todos los medicamentos sufren transformación en el hígado. Por eso es que tenemos aquí esto. Entonces, el hígado es un órgano muy importante. De hecho, hay medicamentos que están contraindicados en pacientes que tienen problemas del hígado, problemas hepáticos. Entonces, no se pueden dar. Son muy pocos los medicamentos que no tienen metabolismo hepático. La mayoría, ahí se procesan, se alteran, se activan, pero la mayoría de las veces se inactivan a través del metabolismo hepático. Y por último, la excreción, ¿Cómo se va a eliminar? Se va a eliminar por tubo digestivo en las heces o bien se va a eliminar por vía renal a través de la orina. La mayoría de los fármacos se eliminan por vía urinaria. Entonces, la absorción, tenemos que entender qué procesos controlan la absorción. Esto es fundamental para el desarrollo de los fármacos. Porque si yo tengo un fármaco muy, muy efectivo, in vitro, o sea, en condiciones de laboratorio, ¿Verdad? En tubos de ensayo, en placas especiales. Ahí vemos que es muy efectivo contra las bacterias, que las mata todas y todo. Pero si no tengo manera de entregarlo al organismo, ¿Cómo se va a absorber? ¿Qué tal que no se absorbe? ¿Qué tal que el ácido del estómago lo destruye? ¿Qué tal si es muy tóxico para ponerlo intravenoso? Entonces, ahí es precisamente tenemos que entender la absorción. La absorción es la forma en que los fármacos van a entrar al torrente sanguíneo. Independientemente de cómo se administre, ya sea tomado en cápsulas, en jarabe, en supositorio, suntado, este, intramuscular. O sea, el medicamento tiene que llegar al torrente sanguíneo. Por ejemplo, si te enfermas de las amígdalas, probablemente te den tabletas o probablemente te den inyecciones. Pues si el problema está en las amígdalas, ¿Cómo va a llegar el medicamento para allá? Va a llegar a través del torrente sanguíneo. Hay varias formas de administración que vamos a ver más adelante. Entonces, en la imagen de la siguiente diapositiva vamos a comparar la administración por vía oral y por vía intravenosa en relación a la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la rapidez con la que el principio activo está disponible biológicamente tras la administración. O sea, si yo me tomo una cápsula de ampicilina, ¿Qué tanta de esa ampicilina va a quedar libre y disponible para que vaya a ser su efecto en las amígdalas? Por ejemplo, o en el lugar donde esté la infección. Entonces, aquí otra vez vemos las dos formas de administración. Aquí está por vía oral. Ahí va la cápsula o puede ser un comprimido disuelto. La verdad es que la cápsula se va a disolver, el comprimido se va a desbaratar y va a liberar el principio activo. Ahí está el principio activo. Ese principio activo va a pasar al intestino y en el intestino se va a absorber. Y toda la irrigación del intestino, tanto delgado como grueso, llega al hígado. Y en el hígado es donde se va a procesar. Entonces puede ser que el hígado la inactive. Entonces va a quedar muy poco biodisponible. O sea, muy poco ese medicamento libre para que haga su efecto. En base a eso, se hacen las dosificaciones. Pero aquí al administrarlo por vía intravenosa, por ejemplo, el principio activo, que son los puntitos verdes, entran directamente al torrente sanguíneo. O sea, aquí ya no va a haber absorción como hubo aquí en el intestino. Aquí el principio activo entra directamente. Sí, una parte se va a ir al hígado por el torrente sanguíneo. Y por otra parte se va a distribuir directamente por el resto del torrente sanguíneo para llegar a donde está el problema. Por eso los tratamientos intravenosos son más rápidos en general que los tratamientos por vía oral. En medicina siempre decimos que un medicamento por vía oral puede tardar hasta 72 horas en que se vea el efecto. En cambio, un medicamento intravenoso por vía parenteral, que son las vías intravenosas o intramusculares, en 12, 24 horas ya tenemos el efecto terapéutico. Y algunos incluso más rápido, dependiendo del problema y dependiendo del medicamento. Una vez que los fármacos entran en el organismo, ya por la vía que sea, se absorben durante el recorrido desde el punto de vista que se administró hasta el torrente sanguíneo. Por esto, sobre todo cuando se da por vía oral. Entonces, la distribución es la forma en que se distribuye, en válgame la redundancia, los fármacos en el organismo. Entonces, ¿qué tanto se distribuye? Depende de qué propiedades físicas y químicas tiene el fármaco. Desde el tamaño de la molécula, la polaridad de la molécula, es positiva, es negativa. Ahora, ¿qué tantos componentes tiene la molécula? ¿Qué tantos elementos hay? Es una molécula grande, es una molécula pequeña. Y, ¿qué tanto se une a las membranas celulares? Entonces, sí tiene que ver mucho esas propiedades del fármaco para ver su distribución. Algunas de las vías de administración de fármacos, más adelante vamos a dedicarle una clase de esto, son la vía oral, que es la ingestión del fármaco. Ahí están las cápsulas, las tabletas, los comprimidos, los jarabes, las suspensiones. Pues, son medicamentos que se dan por vía oral. La intramuscular, que es la inyección en un músculo. Por ejemplo, en el brazo, en el deltoides o en el glúteo. Puede ser, normalmente en el glúteo se ponen los antimicrobianos, pero en el brazo puede ser, por ejemplo, una vacuna. La vía subcutánea, que es la inyección justo debajo de la piel. En el tejido celular subcutáneo, es el tejido graso que está por debajo de la piel. La vía intravenosa, que es la introducción del fármaco por un acceso vascular al torrente sanguíneo. La vía intravenosa tiene la ventaja de que no requiere absorción. Estamos introduciendo el fármaco directamente al torrente sanguíneo. Y la vía transdérmica, ahora hay muchos medicamentos que se administran como parches, que están impregnados de la sustancia activa, que va en un vehículo especial que es absorbido por la piel y hace su efecto. Así hay parches de medicamentos anticonceptivos, hay parches de medicamentos para el corazón, son los más utilizados, ¿verdad?, por esta vía. Y la cuestión es que el fármaco debe llegar al objetivo previsto. De alguna forma, debe distribuirse y llegar a donde, precisamente, a donde nosotros necesitemos que llegue. Entonces, ahí tenemos diversas vías de administración. Puede ser inhalado a través de los pulmones y se absorbe o tiene su efecto ahí. Oral, como habíamos dicho, cápsulas, comprimidos, tabletas, pastillas, jarabes, suspensiones. Tópicas, son las cremas, ¿verdad? Por ejemplo, te quemas, te pones una crema tópica. Esas, por lo general, tienen su efecto local ahí mismo. La vía intravenosa es un medicamento que se aplica directamente o se diluye en suero y se pone directamente en el torrente sanguíneo. O la vía intramuscular, que puede ser aquí, por lo general, en deltoides, no sé por qué está la geliguita ahí, o en glúteo, incluso en un muslo, puede ser. Viene el metabolismo. La mayoría de los fármacos son productos que son activos químicamente y se metabolizan en el organismo. Y ese metabolismo cambia el fármaco. Por ejemplo, el fármaco puede perder su actividad al pasar por el hígado. El hígado lo modifica de tal forma que deja de ser activo. O bien, hay medicamentos que se administran como profármacos. Entonces, cuando sufren el metabolismo en el hígado, el hígado los activa. Entonces, aumenta la actividad. A veces son medicamentos tóxicos y el hígado los reduce su toxicidad. O hay ocasiones en que aumenta la toxicidad del medicamento. Entonces, el paso por el hígado tiene muchas consecuencias. Algunas buenas efectivas como esta, otras indeseables como esta y otras francamente indeseables como esta. Entonces, el fármaco, a través del metabolismo, puede unirse a otros compuestos. Eso se llama conjugación. Y puede formar un compuesto más estable que tenga su acción terapéutica. O bien, puede eliminarse, ya sea por vía intestinal. O sea, la bilis del hígado se sale a través de la bilis, se vierte al intestino. Y en el intestino se elimina a través de las heces fecales. O bien, puede convertirse en un compuesto soluble en agua. Y a su paso por el riñón es filtrado y ahora se va a eliminar por vía urinaria. Y finalmente, la excreción, que es una serie de vías por la cual los fármacos se excretan. Y se excretan no solamente el medicamento, sino los metabolitos que se produjeron en el hígado. Una vez que se cambió este medicamento, también se eliminan. Entonces, puede ser la eliminación por vía renal, por riñones, o sea, a través de los riñones, a través de las heces fecales, a través del aire expirado, los pulmones, o a través del sudor, la piel. Hay otras vías secundarias que no todos los medicamentos se eliminan por estas vías. Por ejemplo, la saliva, o bien la leche materna. Esto es muy importante porque hay medicamentos que están contraindicados en la lactancia. Si la señora está dando leche a su bebé, puede ser que tenga que suspender la lactancia, o bien que nosotros tengamos que cambiar el medicamento, porque se elimina por leche materna y puede afectar a su hijo. Entonces, aquí en este diagrama vamos a describir los objetivos que tienen los investigadores durante la fase no clínica de descubrimiento de fármacos. O sea, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo con la epidemia hasta el COVID. Sí, ¿verdad? Hay muchos fármacos que se están probando, muchos, muchos. Hay muchos laboratorios a nivel mundial, cientos, que están probando diversas sustancias para ver si son efectivas. Entonces, los medicamentos por cuestiones éticas no se prueban directamente en los humanos. Primero, se aísla una sustancia que se ve que es efectiva contra el microorganismo, la bacteria, el virus, el hongo, lo que sea. Después se hacen pruebas in vitro en células animales, o sea, en cultivos de células animales. Ahí se hace la prueba para ver si no son tóxicas. Si el medicamento destruye al virus o a la bacteria, pero además destruye a las células, pues no, ya se elimina. Quiere decir que no va a ser bueno. Una vez que se verifica su seguridad, se puede hacer la prueba también en células humanas. Pero in vitro, in vitro quiere decir en vidrio, o sea, en tubos de ensaye, en placas, placas especiales, las famosas placas de Petri, si se acuerdan de sus clases de química en la secundaria, en la prepa. ¿Verdad? Ahí también, si destruye las células humanas, el medicamento se descarta. ¿Verdad? Pero vamos a suponer que no sucedió ninguna de estas dos cosas. Entonces, viendo los estudios de farmacocinética, o sea, ¿qué efecto va a tener el medicamento? Eso se hace en animales ya directamente, se les administra, ya sea por vía oral, por vía parenteral, por vía intravenosa, el medicamento. Y se hacen los estudios de farmacocinética y farmacodinamia, cómo se metaboliza, cómo se excreta, crea productos tóxicos, hay toxicidad, hay efectividad, eso se hace en animales. Y ya se pueden hacer de esa manera predicciones para los primeros ensayos clínicos en humanos. Por ejemplo, ahorita hay mucho medicamento que hay reportes que nos dicen, este medicamento es efectivo contra el coronavirus en células de ratón, o es efectivo para coronavirus en células de primate. Entonces, a partir de ahí se extrapolan esos resultados y se hacen predicciones para los primeros ensayos clínicos en humanos. De hecho, estos pasos a veces toman años, años, dos, tres, cinco, diez años en realizarse. Ahorita con la emergencia de esta enfermedad estamos viendo algo muy inusitado, que es, están sacando medicamentos rápidos y hay autorización para poderlos probar en humanos. Pero, muy importante, ¿no? Se solicitan voluntarios, se les explica y se les, se les, los que autoricen, una vez con la, con que se les explica todo, la persona debe de autorizar la prueba del fármaco en su organismo. ¿Qué tal que se lo ponen y ni se mueren? ¿Verdad? Pero, ¿qué tal que se lo ponen y no se alivia? Pero, ¿qué tal que se lo ponen y luego la infectan con el coronavirus y resulta que no es efectivo y se muere el coronavirus? O sea, hay muchos riesgos. Las personas que se arriesgan a hacer esas pruebas son verdaderos héroes. ¿Verdad? Porque son medicamentos que están ahorita siendo probados rápido. Procesos que tardan 5, 10, 15 años, los están haciendo en semanas. Entonces, obviamente, sí va a haber algunos problemas por ahí, pero las personas dieron su autorización. Entonces, es bien importante, es lo que se llama consentimiento informado. O sea, les informa a las personas todos los pros, todos los contras, todas las cosas que pueden suceder. Y aún así hay gente muy altruista que se ofrecen para que los medicamentos sean probados en ellos. ¿Qué es lo que miden, por ejemplo, en la farmacocinética? ¿Qué miden? Aquí vamos a ver, esta es la concentración del principio activo. Todo, toda esta área que está aquí es la exposición total del organismo al principio activo. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí está el tiempo cero. Y vemos que rápidamente subió a las concentraciones máximas. El tiempo de concentración máxima, pero fue rapidísimo. ¿Qué quiere decir? A esta persona se le dio el medicamento en forma intravenosa. O sea, rápido. Si yo le puse un gramo del medicamento, pues un gramo rápidamente empezó a circular. ¿Verdad? En un tiempo mínimo. ¿Verdad? Y luego, poco a poco, a medida que se fue metabolizando, se fijan cómo va bajando la concentración del medicamento. Aquí está el tiempo, 5, 10, 15 horas. Probablemente que sean 20 horas. Entonces, ya vemos que aquí, más o menos a las 20 horas, ya no, ya no encontramos el medicamento. Obviamente, durante todo este tiempo, se le toman a las personas pruebas de varios parámetros bioquímicos para ver si el medicamento da alguna toxicidad, si el medicamento es efectivo para lo que se va a utilizar, cómo se está excretando, etc. Esas son las mediciones fármaco-cinéticas. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de oral. Aquí se dio oral. Vimos en el previo, habíamos visto que era intravenoso. Aquí va a ser oral. Estamos viendo. Aquí se le dio el medicamento. Y como poco a poco, poco a poco, va subiendo, va subiendo. Llega un tiempo máximo, más o menos 5 horas después de que se administró. Y luego empieza a bajar porque está siendo metabolizado. Y más o menos a las 10 horas ya no encontramos medicamento. Entonces, esta fue la concentración máxima que se alcanzó. Aquí, digamos, 75%. En ese tiempo, ¿en qué tiempo? Pues en 5 horas. Entonces, podemos decir, a las 5 horas el paciente tuvo una concentración de 75% de la dosis. ¿Qué pasó con el resto? Pues el hígado la metabolizó y la desbarató. Y más o menos a las 10 horas de su administración ya no la vamos a encontrar. ¿Verdad? Entonces, el medicamento va a ser efectivo todo este tiempo de aquí, básicamente. Este es el tiempo máximo de concentración. Y esta es la concentración máxima a la que se alcanzó. Donde se juntan estos dos, este es el momento de máxima biodisponibilidad. Y aquí estamos hablando de un medicamento que es por vía oral. ¿Verdad? A diferencia del otro que fue por vía parenteral, probablemente intravenosa. Ahora, ¿qué es la semivida biológica de un fármaco? Aquí vemos una curva. Aquí estamos viendo la concentración máxima. Y como va pasando el tiempo, ya lo habíamos visto hace rato, igual probablemente es un medicamento que se dio intravenoso, rápidamente alcanzó la concentración y como en el paso de las horas fue disminuyendo. Entonces, la semivida biológica de ese medicamento es el tiempo que tarda la concentración del fármaco. Aquí le vamos a poner 10 en reducirse a la mitad. Entonces, resulta que el número 5 está a 2 horas. Entonces, decimos, la vida media de este fármaco, o semivida, es de 2 horas. Quiere decir que a las 2 horas ya va a haber la mitad. A las 4 horas va a haber solamente un 25% más o menos. A las 6 horas va a haber como un 15% y a las 8 horas un 5 o menos, un 3%. Entonces, pero el dato que más nos interesa es la vida media. O sea, en qué tiempo se va a alcanzar, se va a reducir la concentración del medicamento a la mitad. Esa es la vida media o semivida biológica de un fármaco. Entonces, una sustancia descubierta que se llama candidato. Por ejemplo, ahorita hay muchos candidatos para hacer tratamiento de COVID. Todavía no es un fármaco. Es nada más una sustancia que se descubrió. Por eso se llama candidato. Es candidato a hacer fármaco, pero no es fármaco. Entonces, es una sustancia que se descubierta o que ya tienen, incluso, algunos laboratorios tienen bancos grandes con cientos, miles de sustancias que en un momento dado quieren probar o van a probar. Pero como les había dicho, a veces son medicamentos que tardan 5, 10, 15 años en desarrollarse. Entonces, ahorita estamos con esta emergencia mundial y están tratando de probar el mayor número de fármacos posibles. Primero, que sean efectivos contra coronavirus. Y segundo, que no sean tóxicos para los seres humanos. Entonces, para que un candidato, o sea, esa sustancia que aún no es fármaco, se convierta en fármaco, su perfil farmacológico, incluido todos los factores de absorción, distribución, metabolismo y excreción, su perfil toxicológico, su eficacia y su seguridad deben ser satisfactorios. O sea, tenemos que encontrar la forma en que lo vamos a administrar, tenemos que saber cómo se está distribuyendo, cómo se está metabolizando, porque hay medicamentos que se metabolizan y dañan el hígado. Entonces, cómo se está metabolizando y cómo se va a excretar. Qué tal que al excretar se daña el riñón. Entonces, tenemos que saber todos esos factores. ¿Es tóxico o no es tóxico? ¿O sí es tóxico? ¿A qué dosis es tóxico? A lo mejor a dosis bajas no es tóxico, pero ¿cuál es la dosis máxima a la cual se lo puedo dar al paciente sin llegar a la toxicidad? ¿Verdad? ¿Cuánto de ese medicamento va a ser eficaz para controlar el problema para el cual lo queremos? En este caso, estamos poniendo ejemplo el coronavirus. ¿Cuánto del medicamento va a ser eficaz para matar a todos los coronavirus, por ejemplo? ¿Y qué tan seguro es? ¿Es seguro para el paciente? Porque, ¿de qué me sirve un medicamento que sea muy eficaz, pero la persona se va a morir por los efectos secundarios o tóxicos del medicamento? Pues no, quiere decir que no es seguro. Podrá ser eficaz, pero no seguro. Entonces, ese candidato sigue quedándose como candidato. No va a ser fármaco. Una vez que todo esto, que el perfil farmacológico, el toxicológico, la eficacia y la seguridad son satisfactorios, entonces ahora sí, ya se inician las pruebas en humanos y una vez que se aprueba que hay un número suficiente de personas que sanaron con este medicamento, entonces ahora sí ya decimos, este es el fármaco adecuado para esta enfermedad. También tenemos que saber cuál va a ser la dosis inicial segura. O sea, qué dosis, cómo sé que le voy a poner 5 miligramos, 10 miligramos, 100 miligramos, 1000 miligramos, y cada cuánto, cada 24 horas, cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, cada 4 horas, o sea, tenemos que saber cuál es la dosis inicial segura. Entonces, esta se calcula por los datos de los estudios que ya se hicieron de farmacología y toxicología en distintas especies animales. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos que se usan en humanos, pues deben ser mamíferos. ¿De qué nos sirve que se hayan probado en culebras o lagartijas? Son animales que no se asemejan en nada en su biología a nosotros. Pero se tienen que probar en mamíferos antes de iniciar los ensayos en humanos. Si los pobres animalitos fallecen, pues ese medicamento no es adecuado para uso humano, ¿verdad? Y también, ¿qué tan tóxico es, no? O sea, a partir de los datos de toxicología se les ponen distintas dosis. Entonces, hay que seleccionar la dosis inicial que produzca el efecto deseado, por ejemplo, matar una bacteria o un virus sin que haya una respuesta negativa, o sea, sin que haya toxicidad. Entonces, pueden ser que agarren 10 diferentes ratoncitos, les pongan 10 diferentes dosis. A lo mejor los de las dosis más altas se van a morir por efecto del fármaco. A lo mejor los de las dosis más bajas se van a morir por efecto de la enfermedad. Pero en medio van a quedar algunos que van a sanar. Entonces, de ahí se deducen, se transpolan las dosis efectivas hacia los humanos, ¿no? Entonces, a partir de esos datos de farmacología se comprendemos el mecanismo de acción, la relación entre la concentración del medicamento y la respuesta terapéutica. O sea, a esta concentración, por ejemplo, 10 miligramos en un mililitro, el paciente sanó. Y debemos de conocer, además, todos los aspectos del perfil fármaco cinético y fármaco dinámico. Por eso es que desarrollar un medicamento puede tardar años, 5, 10, 15 años. Y por eso es que ahora, en este momento de la historia, se están haciendo esfuerzos extraordinarios para sacar un medicamento que sea eficaz contra el coronavirus, que no sea tóxico para el ser humano y que sea efectivo porque va a eliminar a este virus. Entonces, la verdad, es un esfuerzo muy grande que está haciendo la comunidad científica para sacar adelante este medicamento, el medicamento que sea efectivo. Y aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Aquí están las dosis, 1, 10, 100, 1000, 10,000. Entonces, el efecto deseado está en este rango. ¿En qué momento vamos a estar en el efecto deseado? Y este sería el efecto tóxico. Entonces, vemos aquí que, por decir algo, entre 70 y 120, entonces ya decimos, en este intervalo, en este pedacito de la curva, es donde está el efecto deseado. Si quedo por debajo, no va a ser efectivo. Si quedo por arriba, va a ser tóxico. Por eso aquí dice, en este intervalo, de aquí a aquí, se observa el efecto tóxico, aunque también puede tener un efecto terapéutico, pero con toxicidad. Entonces, este es el intervalo adecuado. Tenemos un efecto terapéutico, pero sin toxicidad. Esto de aquí no es adecuado, ¿por qué? Pues no va a ser eficaz, es muy poquita la cantidad. Entonces, de esa forma, se determina la dosis óptima. Y, bueno, esta clase ha llegado a su fin. Vamos a continuar con más temas de farmacología en la siguiente clase.